¿Cuáles son las diferentes causas de los latidos, cardíacos rápidos? Hay causas esperadas y anormales de latidos rápidos del corazón. Bajo ciertas circunstancias, como el ejercicio, el estrés y el miedo, el corazón de una persona puede latir más rápido. Las causas anormales de latidos, cardíacos rápidos, o taquicardia, incluyen infección, enfermedad de las arterias coronarias y ataque cardíaco. El corazón de una persona sana normalmente latirá aproximadamente entre 60 y 100 latidos por minuto. Cualquier cosa fuera de este rango se considera anormal. La taquicardia se refiere a una condición que hace que el corazón late más de 100 latidos por minuto, mientras que la varicardia es cuando el corazón cae por debajo de 60 latidos por minuto. Las circunstancias cotidianas pueden conducir a un rápido latido del corazón. El ejercicio elevará la frecuencia cardíaca de un individuo por encima de la frecuencia normal de reposo. Si bien este es un ejemplo de una causa de latidos, cardíacos rápidos, no es motivo de preocupación siempre y cuando se controle al individuo por cualquier aumento excesivo de la frecuencia cardíaca fuera de su frecuencia cardíaca máxima atípica que debe mantenerse durante el ejercicio. En aquellos que sufren estrés, ansiedad y ataques de pánico, la sensación de un corazón acelerado puede hacer que muchos se preocupen, pero generalmente es más un problema psicológico y no está relacionado con la salud del corazón de una persona. Una infección también puede ser una de las causas de los latidos rápidos del corazón. Las infecciones de las vías respiratorias superiores, como la neumonía, pueden agregar más estrés al sistema cardiovascular, lo que lleva a un latido cardíaco rápido. Otra infección que puede llevar a un latido cardíaco rápido es la fiebre reumática. Las enfermedades y afecciones del corazón son quizás las causas más conocidas de latidos, cardíacos rápidos. Esto incluye enfermedades como la enfermedad arterial coronaria y afecciones como la taquicardia ventricular y la taquicardia supraventricular. Además de un latido cardíaco rápido, aquellos que padecen estas afecciones, también pueden notar un latido cardíaco irregular o saltándose. Aquellos que experimentan un latido cardíaco rápido deben hablar con un médico lo antes posible para encontrar la causa. El tratamiento médico de emergencia es necesario cuando una persona experimenta un latido cardíaco rápido en combinación con varios otros síntomas. Estos incluyen dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareos y cambios en la visión. Se harán pruebas para determinar el mejor enfoque para el tratamiento. Para latidos, cardíacos rápidos causados por el estrés y la ansiedad, esto puede incluir una terapia de modificación del comportamiento para ayudar a los pacientes a aprender cómo manejar situaciones estresantes y limitar los efectos físicos del estrés. Aquellos con una enfermedad o afección subyacente recibirán un tratamiento específico para su afección. Las opciones de tratamiento incluyen cambios en el estilo de vida, medicamentos y cirugía.